¿Quién de vosotros es Ari? ¡Yo! Yo no tengo ni idea Vale, Maximo, tenemos un serio problema Vale, Sergi, ¿qué quieres hacer hoy con Ari? Quiero pedirle salir a Ari Es que tenemos un serio problema y es que, Sergi... ¿Hay dos Aries? Que eres una impostora, se nos da cuenta A ver, chicas... ¡Yo! 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 ¡Que soy yo! ¿Quién de los dos? ¡Es que son iguales! ¡Ya ya sé que son iguales, chicas! ¡Hacemos, Sergi! ¿A quién le vas a decir esto? ¡No sé! Ha venido de infiltrada, que no, no, no A ver, entonces ¿tienes la clon? ¿Tú o tú? ¡Ella! ¡Pero sí es tú! Mira, no lo quiero admitir No entiendo nada Sergi, dime una cosa a mí, a mí, a mí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicas, chicas, chicas ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Por Dios! ¿Quién de los dos es? ¡Yo! 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 ¡Pero calla ya! ¡No hay diferencia! ¡Es imposible de diferenciar! ¡Ay, yo, 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 todo el rato, maldita! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo también! ¡Yo, yo, yo! ¡No te enteras que soy yo! ¡Tú eres la Ariconisla! ¡Ya me va a usar! ¡No, es que... ¡Eres una impostora! ¡No! ¡Eres una impostora! ¡A mí se enfada a Sergi y os quería decir una maldita cosa, así que me voy! Vale, pero ¿qué soy Ari? ¡Yo soy Ari! ¡Yo soy Ari! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Es que no sé, estoy pensando qué puedo hacer porque no sé cómo saber quién es! ¡Pfff! Bueno, Sergi, no pasa absolutamente nada, hermano, no pasa nada, hermano, no pasa nada, hermano, ¡¿qué es eso?! A ver, es una pequeña estrategia que he aprendido con las chicas, ¿sabes? ¡Ah, no me tienes flores, tío! ¡Pero, Sergi, que simplemente lo que quiero hacer es ayudarte, que no te quiero hacer nada más, tío! ¡Sí, tirándome flores a la novena! A ver, te voy a explicar mi plan, y es que es bastante, pero no bastante simple, tú vienes y le dices, a una de la coseta, da igual a quién, ¡Hola, Ari! ¡Te regalo una! No tiene flor, pero... Y es que, Sergi, tú te vienes así y le dices, oye, querida mía, le doy un ramo de flores, como un caballero, y tú dirás, oye, ¿y cómo voy a reconocer quién es Ari y quién es la copa? ¡Muy fácil, tío! Si es que Arda lo tiene aquí, todo full mega ultra pensado, si es que... Sí, el caso es el siguiente. El pasado dos años me ha enseñado que a las chicas les encantan las flores, Sergi. Bueno, eso es una de las cosas que más has aprendido de mí, ¿no? Como tú ya has regalado flores, Ari sabe su reacción, ¿verdad? Sí. Entonces, la cosa es que si tú ahora mismo vas y le regalas las flores a una de las dos, automáticamente sabrás si le ha regalado a la clon, porque no será la misma reacción, pero si le regalas las flores a la Ari de verdad, sí. ¡Claro! Hermano, si es que soy el mejor, si es que a mí en el cole de matemáticas me decían, Arda, tú eres el Pokeramo, 5 más 5, 16. Entonces, fácil, sencillo para toda la familia, ¿a que sí? No, porque estoy como así con los 10, sí, sí. ¡Tú, cállate la boca! ¡Tú cállate la boca y vienes a regalarle a Florent! ¡Venga, tía, tía, tía! Vale, vale, vale. ¿Tienes que llamar a la verdadera resurrección o a la clon? ¡Dale, dale! ¡Suscribíos al canal! ¡Dame un pedazo de like! ¡Hola! ¿Quién es... ¡Yo! Vale, creo que esa pregunta la verdad ¡Yo! ¡Yo! Que soy yo! ¡Aris, para! Creo que es ella ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Flores! ¡Muy juuu! ¡Floooons! ¡Sergey! ¿Qué es ella? ¡Que no, Sergi! ¿Tú estás 100% segura de que ella es la Ariarra? ¡Que no, que es la Maria Blanca! ¿Lo tenías tú? ¿Qué pasa? ¿Que me espías tú ahora por la mañana o qué? Vale, vale, vale ¿Te gustan las flores? Sí, me encantan ¿Qué haces? ¿Vara? ¿Tú eres estúpido o qué te pasa? ¿Tú qué te crees? Pues Ari, porque soy Ari No, Ari soy yo No, soy yo Soy yo Soy yo Que no te enteras, soy yo Mira guapi, te puedes ir yendo por la puerta Que la tienes más bonita tú que yo, porque yo soy Ari Pero las flores es Ari o no Pero tú la tienes más bonita ¿Pero no decías que sí que era ya? Mira, me estoy enfadando ya Chicas, para el chico Ups, lo que me estás quedando sin ramos Ari, no da igual, no da igual Creo que se está empezando a liar Bastante, bastante, bastante Los queridos al canal, dale like Porque Sergi está ahora mismo súper mea cabreado Incluso ha tirado Mira, cada flor para cada una, ¿vale? Yo voy a hablar con Sergi Vale, Arta, tenemos que hacer una cosa Que es decir un montón de preguntas Y quien las responda más bien Pues... Vamos, que hay que hacer un interrogatorio A ver quién conoce más a Sergi Y la que te conozca más Pues... Será la verdadera Será la Ari, de verdad Así que voy a por las chicas Yo soy Ari 1 ¿Y puedes Ari 2? ¿Qué te crees? A ver, a ver, chicas, chicas Un segundito Chicas, chicas Os voy a proponer una cosa Ahora, ¿queréis subir arriba Y demostrar quién es Ari 1 Y quién es Ari 2? Vamos al cuarto Porque ahora empieza la investigación ¿Quién es la que conoce a Sergi? ¿Quién es la Ari de verdad? ¡Sergi, aquí están! Yo me voy a sentar aquí Me voy a sentar aquí Yo me he sentado antes ¿Y qué tiene que ver eso? Porque ya está Que no me vas a quitar el sitio, la verdad No es tu sitio A ver, no pone nombre Hay etiqueta por aquí Porque a lo mejor Ari, Ari Venga, Ari Poneros a los lados Vale, vale, chicas, ya Ari 2, ¿no? Sí, Ari 1 No, que no No te lo va a firmar una clon ¡Ari 2! ¡Ari 2, ¿de qué? ¡Ari 2! Eres un perro Que estás sentada, ¿eh? Vale, vale, ya está Ari, dame la mano Y siéntate aquí De una maldita vez Y ya está, tío Me llamas Ari 1 Y entonces sí me siento Venga, vale, va Dale, Ari 1 Vale, Ari 1, va Siéntate ahí Lo están diciendo porque se lo has dicho tú Si no, no lo piensas Eso es lo que yo quiero Que lo digan y se lo crean Ya, pero no se lo van a creer No se lo van a creer No se lo van a creer No se lo van a creer, la verdad ¡Ay, hola, Harta! ¿Cómo estás? No te conocí Bueno, va, chicas Sentados, sentados Que Sergio tiene que hacer un par de preguntitas Para saber que es la realidad Que no, que me quiero sentar a la derecha Ya está Que te sientes ahí, Ari 1 y punto Vamos a la maldita leche Todos un día maldita mente Discutiendo a Maximo Squad, de verdad Suscribiros acá Denle un pedazo de like Porque más del 60% que está viendo los vídeos No está suscrito al canal De verdad que la que se está liando Es parda, parda, parda Así que, por favor, comentemos con las preguntas Primera pregunta, va Vale, primera preguntita A ver ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 1 de mayo Me cago en la leche Le he dicho yo primero ¿Qué dice? Lo he dicho yo primero Se ha captado, has dicho El 1 de mayo Y yo he dicho 1 de mayo Entonces lo he dicho yo primero, ¿no? Vale, vale Dale, Sergio Dale, Sergio ¿Cuál es mi signo de cumpleaños? Me cago en la leche No he dicho Me cago en la pregunta, eh Ya lo he dicho Pero ¿cómo? No entiendo absolutamente nada, tío A ver Qué rabia que me está dando esto, tío Y a mí también Y es que las clones, tío, las odio Yo que quería tener una gemela Pero una gemela que es estúpida, no Ya, ya está, ya está, ya está, va Vale, ¿cuál es mi color favorado? Madre mía Vale, Sergio, escúchame Las preguntas, si sea de fáciles No sé No sé No sé cómo maldita mente Las dos Porque una será la clon Y otra será la real Saben tantas cosas A ver, tengo que decir Una muy difícil Algo complicado, de verdad Que solamente sepa Ari A ver Algo que no haya salido en los vídeos Claro, es lo único que vas a ver Ari Porque estaba en mi clase Vale, perfecto ¿Qué notas saqué? En el examen de medio 8 por 45 Me cago en la leche ¿Pero cómo se sabe la clon? Pero si uno de vos... Porque yo estaba en su clase ¿Qué te dices? Que tuvieras un pingañillo Pero es que dos Ari No había leído en mi clase ¿Cómo sabe la maldita clon? ¿Qué es lo que ha sacado, Sergi? No tengo ni idea Porque yo no le he dicho nada ¿Qué? Como que veo mucho ambiente tenso O sea, me estoy notando como que me estaba lo mismo comiendo todo por dentro Como si dentro de mí hubiera un maldito tiburón El caso es Vamos a arreglar un poquito el día a la gente Y después vamos con lo que teníamos que hacer ¡Várense, várense! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Hala! ¿Qué susto? ¿Qué es esto? Eh, no os lo quería enseñar Pero chicos ¡Acabamos de sacar un nuevo libro! ¡Ya! ¡Estamos todos en el 1! ¡Vamos! ¡Qué increíble, Maximum Squad! De verdad, muchísimas gracias Absolutamente todo el apoyo que habéis dado en este pedazo de libro Porque este es el primer libro de la Maximum Squad Bueno, faltan Franela, Guille y Becario Que bueno, ya se está gestionando para próximos libros Pero en el caso, chicos Es que este es un libro diferente ¿Cómo que es diferente? Es diferente porque vosotros, Maximum Squad Vais a ser parte del libro Es decir, es una aventura interactiva Es decir, que la gente al final de cada capítulo ¡Pueden que loguean de la Maximum Squad! ¡Sí! Así que daros prisa y deciros a vuestros padres ya Y por cierto, el libro de la Maximum Squad Salen absolutamente de todas las líderes más cercanas de nuestra casa El 4 de mayo ¡No, que nada! Efectivamente Por lo cual, todo el mundo a comprar el nuevo libro de la Maximum Squad Y Maximum Squad por fin ha llegado el día 24 Por fin vamos a dar los ganadores del concurso que hicimos en San Jordi Que fue justamente ayer De verdad, muchísimas preguntas, muchísimas gracias Y yo tengo que elegir a un ganador Pero es que la cosa es que no se ha querido elegir Porque todas las fotos me gustan ¡Me encantan! ¡Me encantan! Entonces la cosa es que se suponía que iba a dar el ganador justamente hoy Pero lo vamos a aplazar hasta mañana ¿Por qué? Pues porque tenemos justamente Estas 6 fotos son las que más originales nos han parecido a toda la Maximum Squad Una, súper chula Dos, me encanta Tres, me flipa Esta me alucina Esta me sobre excita Y esta es que ya Así que ahora mismo en los comentarios Hay varios comentarios míos puestos Con el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Así que simplemente lo que tenéis que hacer para votar Es darle like a uno de esos 6 comentarios Con el número de la foto que más os ha gustado Así que vosotros vais a decidir ¿Quién es el ganador de San Jordi? ¡Máximo! Que por cierto, muchísimas gracias Muchísimas gracias Maximum Squad Hemos reventado absolutamente todo San Jordi Así que ya sabéis Los libros en la primera línea de descripción También están en la de la Maximum Squad Este libro también lo hemos petado Estáis ultra mega súper locos Así que sigamos con el vídeo Vale, Ari A ver, clon ¿Dónde qué? O Ari, no sé ¿Dónde qué? No sé si eres Ari Bueno, no, no pasa nada Donkey Kong Aquí tenemos con el futuro calvo O sea, literalmente se le ve Ya lo sé, gracias Pero bueno Una cara adivinanza Tengo escamas No soy un pez Tengo corona No soy un rey Soy una fruta ¿Qué soy? Eh... Ay, ¿cómo es eso? ¡Un caballo! Está ahora mismo en plan rollo ¿Qué me está contando este tío? Que va de rojo Y es más feo Que una maldita caca Pero bueno Muy fácil A ver, la manzana ¿Por qué? La manzana 100% Esta adivinanza me ha salido de pequeño Pues no es una manzana Hostia ¿Es una fruta o una verdura? ¿Es una fruta? ¿Una salita? No Una verdura Estúpida Tiene corona Tengo escamas Y no soy un pez Tengo escamas Y no soy un pez A ver, ¿frutas con escamas? Sí Pues una fruta con escamas Claramente Tengo corona No soy un rey Soy una fruta ¿Qué soy? El kiwi Tú sí que tienes cabeza kiwi Una pizza ¿Qué fruta vive debajo del mar? Una piña Muy... ¡Vamos a la primera! ¡Pimera! ¡Vámonos! ¡Ah! La piña! ¡Ey! ¡Qué rápido lo has hecho, tío! ¡Eres el poque diablo, hermano! ¡Muy bien! ¡Es una piña! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien! Una piña ¡Muy bien! ¡Una piña! ¡Ah! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien! ¡Bien! Así que piñaco, Pati ¡Vaya adivinanza de cacota! ¡Una piñota! Y os queríamos también preguntar la opinión de Maximusquad Y es que al final, la verdad es que no tenemos ni idea qué hacer con todo el tema de Max Está en Rumanía, tío Estamos dudando si ir o no porque puede ser peligroso Ahí está la cosa, Maximusquad Comentarnos en los comentarios qué deberíamos de hacer ¿Ir a por Max a Rumanía y hacernos un viaje hacia donde esté él? ¿O qué es lo que deberíamos de hacer porque es muy peligroso? A ver, Sergi, te tienes que decidir por una de las dos ya Ya lo sé, pero es que no sé quién es quién Ya, pero yo tampoco sé quién es quién No sé, tú con el Sari, tú has sido su maldito novio Ya, pero es que están acertando todas las dos Ya lo sé, pero es que entonces ¿qué hacemos, Sergi? ¿Te tienes que decidir por una o por otra? Pito, pito, ya que sé Sí, pito, pito, gorgorito Y si me toca la clon, bien Y si me toca la Ari, pues bien, no, Sergi Tenemos que saber quién es la maldita niña Es que no sé cómo hacerlo Ya, es que tampoco, tío O sea, es que acertan todo Sergi, a ver, la verdad es que tú vas bastante guapa con tu cadena Súper mega ultra fresca Pero te tienes que decidir por una de las dos chicas, tío No sé, pero es que las dos son Ari Ya, ya sé que las dos son Ari, Sergi Pero si tú quieres estar con una o con otra Te tienes que decidir ya Porque es que se están reventando entre ellas para ser tu novia Pero es que yo no sé cómo hacerlo O sea, Sergi, se están peleando por ti Dos chicas Que yo lo sé, pero que no sé cómo hacerlo La verdad es que tenemos un grave problema Porque es que no sabemos quién es Ari Si yo llegara a saber es que saldría directamente con Ari Pero cómo no Es que imagínate que tú de repente vas Y le pides salir o empiezas a ser novio A la chica que no es Pero es que claro Tú no te enterarías de que esa no es la chica ¿Sabes? Claro Es que Boom O sea, es la Matrix Los números cayendo por el espacio Absolutamente todas las cosas raras Nos están pasando a nosotros Pues Sergi, solo te queda una cosa Hacerlo a sorteo A ver, sí, pero ¿cómo? Pero escúchame Que no tiene maldita mente sentido Que lo hagas a sorteo Porque imagínate que besa a la otra chica Y no a Ari de verdad Bueno, pues mala suerte Se dará cuenta que no es la de verdad Y podrá ir a besarla de verdad ¿Pero cómo se va a dar cuenta que no es la verdad? Ese es el problema, Anakar Hombre, porque cuando le da un beso A la que no es de verdad Pues la que no es de verdad Yo creo que no quiera a Sergi, ¿no? Es que se están peleando las dos por él Ah, amigo Pues vaya problema, ¿no? Sí, la verdad es que un problema va a salir adelante Es que las dos son iguales Bueno, pues hazles más preguntas Sí, pero es que van a responder todo el rato igual Es que se saben todo de Sergi En plan, de pe a pa Su cumpleaños, su color favorito Absolutamente todas las dos Bueno, pues Sergi Te toca hacerlo a lo random Es lo que hay A ver, Sergi, ¿real? ¿Tú quieres ir a una de las dos y besarla? A ver si esa chica va a ser Ari o no es Ari A ver, es que mira Imagínate que no es Ari A Ari verdadera se enfadaría conmigo Bueno, pero tú tienes que decirle a la Ari verdadera Que como no sabes cuál es Pues es lo que hay Ahí está la cosa Es que no tenemos ni idea de quién es la Ari verdadera Pues que es lo que me está rayando ya Sergi, pues tienes que hacerlo aleatoriamente y punto Vale, pero no sé cómo hacerlo Mira, Sergi Lo que tienes que hacer es aprender de mí Y quedarte con las dos Con la clon y con Ari No, 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 no Que sinvergüenzas, Guille No, no le hagáis caso a Guille Que sí, que puedes hacer lo que son iguales A ver, también es buena idea Una para cada día No, 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 no Tú, vete Vete mal, vete mal Fuera Sergi, hazme caso Bueno, mejor no, yo voy a decir por una Porque con dos ya es muy difícil Ya con dos ya Ya cuesta aguantar a una Es complicado pues imagínate con dos Vale, chicos, desearme suerte porque yo voy a por una Bueno, mucha suerte, siempre Adiós, Sergi Al rojo Seguirlo porque la verdad es que quiero ver lo que pasa aquí Porque se va a liar una parte como sentivo Que va a ser espectacular Se va a liar una de co... ¿Quién de vosotros es ahí? Yo Vale Yo no tengo ni idea ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ya estoy de besar! Ya acabaste de besar a la clon, ¿en serio, Sergi? Sí Y se va, y se va, y se va ¿En serio, Arta? ¿Cómo has permitido eso, de verdad? Yo que sé ¿Arta? ¿Pero tú eres Aria o no? Yo soy Aria, Arta Máximo Squad, sí, es la Aria, de verdad Creo que la hemos liado Para la mañana ¡8 y 40!